En el tema de las nuevas tarifas del agua, el Consejo Nacional de Organismos Empresariales han recibido observaciones por parte de sus agremiados, ya que se encuentran en desacuerdo con el incremento de las tarifas para el sector comercial. Así lo comenta Sergio Curri Martínez, presidente del COE. Opiniones por parte de los empresarios, estamos en estudio de esas acciones y desde luego que nosotros estaremos haciendo lo conducente para poder atender este asunto, desde luego que el que se haya aprobado que las tarifas se vayan a aumentar mensualmente o conforme lo designe el concesionario, bueno pues es algo que no cayó muy bien a la ciudadanía en general y por eso es que por la parte empresarial nosotros estaremos haciendo el estudio y asesorándonos para poder tomar las acciones correspondientes. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.